Hola delfines y delfinas, bienvenidos de nuevo aquí pues al canal, bueno soy Samuel Moncap como pueden ver, bueno, mi red social y otra voy a dejar por aquí para que me sigas y todo eso que puedes activar la campanita, si te suscribes, si te ha gustado el vídeo puedes suscríbete activa la campanita cuando lo hagas para no perderte ninguno de mis vídeos, comenta, like y comparte el vídeo y todo eso hoy voy a hablarles, por fin, como yo les quería hablar, vamos a hablar sobre Sky Rojo sobre la primera temporada de Sky Rojo y sabemos que ahora segunda temporada o sea, esta serie es muy necesaria de ver también y es muy impactante así que sin más dilataciones, vamos a ello Bueno, resulta que Sky Rojo es una serie de televisión dramática española que creó Netflix y que es Netflix y se estén al 19 de marzo de este año, que está dividida en 16 capítulos de 8 capítulos cada temporada y se trata de un formato innovador llamado Pulp Latino y la cual, esta serie fue renovada para una segunda temporada, quizá este 23 de julio Bueno, y Wendy, Coral y Gina son las protagonistas, que son tres prostitutas que huyen del club de alterna y las novias en el cual son esclavas sexuales que trabajan ahí todas las noches y viven como en un campamento endeudados en un sistema empresarial en el cual pues salen perdiendo y después se resulta de una pelea con su proxeneta para el que están trabajando pues al final acaban teniendo que acaban que acaban que teniendo que huir ¡Hala! ¡Hatamos por culo! ¡Vámonos! En vez de matarle le dejan gravemente herido con el caldo abierto y medio cuerpo paralizado en la violenta pelea que que tiene a lo largo de toda la serie se ve como ellas están huyendo acaban huyendo aprendiendo un viaje por carretera sabiendo que después de lo que han hecho podrían acabar muertas con varios delitos graves a sus espaldas que durante la serie se van viendo no pueden acudir a la policía por ello así que se proxeneta con un tratado a sicarios Moisés y Cristian los cuales las van pisando los talones porque las van siguiendo y a ellas solo les quedan las dos opciones que son o huir o plantar cara a sus perseguidores y contraatacar al principio huyen pero luego al final de la primera temporada se ve como se enfrentan pero ese final tan abierto de la primera temporada algo va a pasar en la segunda que no sabemos todavía que ha pasado que pasa bueno la serie voy a dar un poco así como mi opinión y tal esta serie es normal que se haya convertido en un bombazo es que vamos a ver vamos a ver vamos a ver que es impactante y además tanto una cosa muy importante que es lo malo que en realidad la prostitución que es un tema bastante delicado y yo creo que había que eliminar yo creo que habría que eliminarla es mi opinión esta serie lleva es bastante líder de pues haber liderado todo lo que ha hecho porque es una serie que pues te hace pensar ¿no? o sea y yo creo que es una serie bastante necesaria bastante de ver y bastante impactante cuando la ves vamos a hablar de la segunda temporada habrá segunda temporada en julio o sea madre mía y bueno resulta que esta será una continuación de lo que vimos en el último en el octavo en el 1x08 de esta serie por un lado habrá que ver qué ocurre porque Coral tiene algún plan para el hecho de haber salvado a Romeo de una muerte segura que ella misma había provocado o simplemente su relación previa con él ha sido clave pues para espérate para echarse atrás pues eso en el último momento es que tengo todo aquí puesto o sea que bueno por cierto tampoco y por el otro lado Wendy y Gina han conseguido que Moisés caiga en la trampa que le habían tendido y se enfrentan una situación complicada por lo que su hermano hará todo lo posible por ayudarle y aquí es lo que se sabe cómo podría continuar la segunda temporada había como mucho secretismo ¿no? obviamente con duda que será de los otros personajes en la serie básicamente aunque todos tenemos claro que van a lograr se cree que van a lograr recuperarse tanto demasiado para el final como para perder a algunos de los protagonistas de la serie se cree que los mismos protagonistas van a estar en la serie así que bueno y se cree que podría también aparecer algún personaje secundario que está en la serie pero se cree que los mismos protagonistas van a estar de nuevo en la segunda temporada que no tenemos ni idea de lo que va partiendo de la base de cómo acabó el capítulo primero de la primera temporada el capítulo el 1x08 pues puede ocurrir puede ocurrir que a partir de ahí se desencaderen muchas cosas a ver sobre a ver sobre el rodaje obviamente la serie está dividida en dos temporadas de ocho capítulos que en realidad eran 16 pero la serie se dividió en dos temporadas o sea que la segunda temporada será la última y yo creo que esto acortará pues que tarde esperemos menos a que se estrene si se estrene el día 23 de julio es que quedan tres meses para que se estrene la segunda temporada y bueno el trainer no tenemos ni idea pero la fecha de estreno podría ser que se estrene en este año 2021 o sea que imagínate pero después tengo que demostrar que te quiero yo lo diría te quiero te quiero te quiero te quiero yo te lo diría si pero lo importante es que te lo demuestres porque lo importante que es lo que te soñan eso es lo importante en la vida no importa nada porque te soñan solo es eso porque si tu tienes tu sueño lucha por eso vale cógelo y no lo sueltes con te vale también vamos a tomar el caso de la serie Lupin que es una serie de francesa de Netflix que también se estrenó simultáneamente y sé que también pasó lo mismo o sea que digamos que con Sky Rojo si sucede podría esperarse que la serie se prolongara como mínimo podría estar entre septiembre y diciembre el estreno de la segunda temporada así que no sé con el futuro de la serie se comentó que la segunda temporada iba a cerrar la historia la historia de Wendy y Gina y ¿cómo se llamaba la otra? se me ha olvidado a ver ¿cómo se llamaba la otra? de Wendy de Wendy Coral y Gina se cree que esta segunda temporada iba a finalizar la serie y cerrar toda esta historia y también se rumoreó que no se cerraban la posibilidad de abrir la serie sin encontrar en una idea o sea reabrir la serie de nuevo sin encontrar en una idea pues que justificara pues que tienes que encontrar una excusa según dice para las textuales tienes que encontrar una excusa lo suficientemente estimulante y coherente con el relato o sea que es lo que se parece también sucedió con la casa de papel que podría también pasar con Sky Rojo pero no tenemos aún ni idea nada es lo que parece bueno y ahora ¿qué puede decir de esta serie? a mí esta serie me ha encantado me parece que trata un tema muy importante también tengo que decirlo trata un tema a ver voy a cerrar aquí un tema muy importante que es el que trata que es digamos el tema de de la prostitución y como y que yo creo que debería a ver creo que debería quitarse o sea es que no sé sé que hay gente que se tiene que dedicar a esto por otro porque no tiene otro remedio pero creo que habría que quitarla o sea ya es esto es lo que esta es mi opinión me pueden crucificar pero es lo que yo pienso o sea yo te lo voy comentando la verdad es lo que yo pienso y ya está la serie también te digo que la serie momentazos o sea a mí es que claro el momento de empoderamiento que han tenido Wendy, Gina y Coral me pareció bastante guay o sea el momento de que ellas todas juntas aún haciendo piña me encanta pero en serio o sea una cosa eso de a veces los memes voy a ver esta serie Skyroj por la trama y luego el meme de Twitter la trama lo comprendo bastante no sé si han visto esos tweets pero yo lo comprendo y o sea disculpa Larry Espósito ¿dónde está su corona? porque reina de la vida o sea uy me pica un ojo o sea reina de es que madre mía me lo da Queen que es o sea ya te voy diciendo ay ahora me pica el ojo mierda pero bueno el caso es que esta serie yo creo que es muy necesaria un chilo tío un chilo tío a ver y no sé yo creo que esta serie es muy necesaria de ver es que me pica un ojo ¿vale? creo que es muy necesaria de ver yo recomiendo que se la vea si no se la han visto que dudo mucho pero es que no se la haya visto que se la vea es que me pica el ojo ¿vale? y no sé creo que habría que vérsela porque yo la considero que es muy importante y no sé vérsela y ya me dicen no sé si se la han visto muy ok me parece estupendo y nada que no sé que más tenía que decir a ver ah sí bueno que no sé yo la considero una serie muy necesaria vérsela porque es muy importante verla y no sé es lo que quiero bueno hasta aquí el video de hoy la verdad es que a mí esta serie me dejó impactado cada capítulo y bueno vérsela y ya está y bueno que no tengo nada más que añadir la semana que viene haremos un story time y ya era hora y bueno espero que os haya gustado solamente dar a la pista del story time de la semana que viene ortodoncia y bueno nos vemos en el próximo video ya sabes que puedes que te suscribas actives la campana si te suscribes puedes darle like al video comentar si has visto sky rojo dime que te ha parecido pues todo lo que quieras en comentarios y cuídense mucho protéjense mucho cuando tenga que vacunarse vayan a vacunarse yo sí lo hago en el vlog obviamente y nos vemos en el próximo video que será el story time bye bye